Buen día, ¿cómo estamos? Qué bonita que estás, ¿eh? Me gusta eso. Muy elegante, muy elegante. La remera. Es de mis preferidos. Que sí, que no. Si ponen en YouTube y buscan el programa en YouTube, van a ver que Cristina está con un hombro al aire. Un hombro al aire. Así se llama. Es un desfile de modeles. Un hombro al aire. Es mucho mejor que, ¿viste? Que sí, que no, como le dice él. Claro, obviamente. Es mucho más. Nosotros vamos a venir con un hombro al aire, así la gente bonita. La espía blanca y la mía, no. Dos hurones. No, no. Qué imprescindible un tipo con el hombro al aire, ¿no? Bueno, sí. Qué mal que quedaría. Jajanos tapados. Los hombres son con los dos hombros al aire, o nada. Exacto. Musculosa. Musculosa. Musculosa va. Claro. A mí no me gusta la musculosa. Yo no la uso, pero... No me queda bien y no. Musculosa es de... Tenés que ser Vin Diesel. Aníbal. Es grasón. Nada, bueno. Pero estás en contra. Pará, en los 80 estaban re de moda. Era como una prenda que se había... ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Y el pantalón llevado. Hoy, no, hoy decís no. Sabés a qué me da esperando la carroza, ¿viste? Me da eso. No, el personaje de Aníbal de Calabro. Claro. No, pero eso es la camiseta. Lo contra. Que es otro género. No, todo... La musculosa era de la época en que empezaron a por ser los fierros, los gimnasios. Pero tenés que tener brazos para eso. Claro. Es como el tatuaje. Hay que tener con qué... A tu señora productora, la vi muy producida, muy linda, muy linda, en una fiesta de cumpleaños. Sí, sí, yo la vi también en esa fiesta de cumpleaños. O sea, coincidieron Janina Espósito y vos en una fiesta de cumpleaños. O son amigas y se han optimizado. Coincidimos en una fiesta de cumpleaños. Sin dar todos los nombres. ¿Algunos nombres más que hayan estado en esa fiesta o lo que sea? Eh... Ay, pero... ¿Por qué hay que darlos? Respuestas incorrectas. Porque es divertido. No, no. O sea, había un... A ver, Yanni, decime nombres que te acuerdes. No todos. No, yo me... A ver, ¿con quién me encontré? Me encontré con Cecilia Devana, la colega periodista. Sí, sí. Gran periodista. Gran periodista. Gran periodista. Sí, sí. Claudia Villafañe. Claudia Villafañe. Claudia Palmiero. Me encontré con Flavia, con Marcela Tauro. Mircho Gallardo. Con la mamá de... Es que ahí ven muchas chicas que no las conocen. Pia Show. Pero... ¿Vos sos amiga de todas esas personas que estás contando? Yo soy amiga de varias de esas personas. Sí. Pero aparte, soy amiga de Belén. Ah, ok, bien. Y... Belén, Belén. ¿Qué queda en Belén? Belén. ¿Qué queda en Belén? No, estamos hablando del cumpleaños de Belén Ludueño. Ah, bueno. ¡Wow! Mirá vos. Qué escándalo, es positive. ¿Qué hacía Janine ahí? Estaba lindísima. Es productora. Ah, bueno. Por ahí las bestias. Le dije, estás re linda. Sí, estaba re linda. ¿Quién más estaba ahora, no? Ya les dijimos. No, pero... ¿La viste a Janina en alguna situación? Janina la Torre. Jimena. No. Ah, Jimena la Torre, perdón. Me contaron que terminó tirada en un rincón, Janina. ¿Es verdad? No, es que yo me fui, mirá, yo me fui tempranito porque tenía que esperar a Luis que llegaba a las 7 de la mañana. Ajá. Entonces me fui como... ¿Y qué te fuiste, 6 y media? No, me fui como a las 11 y cuarto. Ah, muy bien. No me quedé en el baile ni en nada de eso porque tenía que ir a... Tenía que estar levantada muy tempranito. Muy tempranito, claro. Así que tenía que esperar a mi señor marido. ¿Ves a irse a buscarlo con un Uber? Ah, y no te voy a dar mi vida, pero tenía que estar muy tempranito despierta. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué hubo? ¿Hubo baile? No sé, porque me fui. Ah. Bueno, pero... Y sí, hicieron cumpleaños. Sí, Janina. Sí. Un poco de baile. Un poco de baile hubo. Acá Janina desmiente y dice que no toma alcohol, le creemos. Ok. ¿Por qué le cree? Ah, porque... No tiene por qué mentir. Nada de malo. No tiene por qué mentir. Pero, pero... Agostina Escaliza. ¿Qué hay alguna polémica con...? No, con eso. No, era una fiesta de cumpleaños. ¿Quién más? Virginia Gallardo. Virginia Gallardo. Qué linda que es. Estefi Berardi. Ah, Estefi Berardi. Sí, sí. Ay, no la vi a Estefi. La de Lam. La de Lam. La de Lam. O sí la vi. Ay, yo me confundo. Que harán programas poco correctos, eh. ¿Sabés lo que me pasa? Programón. Que a las chicas de las más jovencitas, que por ahí en la tele las tenés, a veces en la vida no reconozco y no quiero meter la pata. Claro, sí. A las demás de mi generación las conozco. ¿Quiénes son tus amigas de esa generación? Gallardo es amiga tuya, ponele. No. 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 La limpió. Pareció mucho. No, pero para... La Bia Palmiero es otra generación. Flavia, no, pero Flavia sí, con Flavia sí somos amigas. Perdón, a Marcela Tauro la conozco de toda la vida. Marcela, yo Marcela ya la conozco de cuando entré al 9, que ella estaba con Lucho Aguilé. Exacto. Y después, bueno, Claudia también. Claudia de Chafañé, bueno. Sí. Que es una muy buena mina. ¿Y a Belén de dónde la conoces? Y a Belén, bueno, la conozco de lo que hacemos, porque ella también conducía a Noticieros, es colega. Y pegamos re buena onda con Belén. Ella, voz de Telefe. Ella estaba en América. En América, claro. Y después también, bueno, obviamente que nuestros dos maridos hacen política y alguna vez nos cruzó también esa cuestión. Pero tiene una energía hermosa, Belén. Yo le tengo mucho cariño. La verdad que más allá, ella es más jovencita. Pegamos buena onda con Belén. Pero bueno, eso esto era una fiesta de chicas. ¿Y qué hacía Macri que apareció con la torta? Pero es el marido, vive ahí. ¿Qué crees que se vaya? No, no, está bien. Pero aparece con la torta y se deja filmar. Bueno, o sea, lo charlamos bastante, hablamos con el gobierno de la ciudad, están preocupados. Está indignados. No, yo no puedo creer que el tipo salga... ¿Pero qué te cayó Malo del postre Milojas? Pero era el cumpleaños de la esposa. Claro, pero que no se deje filmar como si estuviera de joda, porque pareció eso. Bueno, estaba en el cumpleaños. Sí, sí, pero él es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires y la gente la está pasando mal. No es culpa de Macri, por supuesto. Bueno, creo que el cumpleaños de tu esposa no es algo polémico. Sí puede ser polémico lo del avión a Punta del Este, pero... Ah, dice, para mí es demasiada exposición. El cumpleaños, pero el cumpleaños de tu esposa no es polémico, es el cumpleaños de tu esposa. Eso me parece ya un poco exagerado. Para vos es íntimo, es un tema íntimo. Y todos tenemos... Sería ser hipócrita negar que tenés una vida, ¿viste? No, no, yo quisido, pero... ¿Por qué no está en el cumpleaños de su esposa? Es cierto que no estamos acostumbrados a ver a políticos en situaciones de intimidad. Mentira. Pero todos presentan, ponen una foto con su familia, de sus hijos, de su esposa. Sí, pero ponele a Macri y Mauricio, ¿no lo veías en un video en una fiesta de la familia? Sí, pero cada vez que cumpleaños su mujer o su nena pone algo. Sí, pero sube una foto. No lo ves con una torta en la mano, en el medio de la fiesta. Yo no estoy muy acostumbrado a ver esa imagen. Por ahí tiene otro perfil. Obvio, obvio, sí, claro. Seguro le suma. A ver, el cumpleaños de tu esposa no me parece algo polémico. No, eso no. Yo creo que se le cae a sacar muchas fotos. Además, pará, fue en la casa de él, o sea, estaba ahí. Sí, no me parece polémico eso. No, no, obvio, eso no. Eso no me parece polémico. Hay muchas cosas polémicas que podemos hablar, si la ciudad está limpia o no está limpia. Es un cumpleaños. Es un momento complicado. Es un momento difícil, eso es verdad. Bueno, es lo que yo pienso. Pero a ver, Milay también celebró el cumpleaños de Fátima cuando Fátima cumpleaños, pero no es un cumpleaños. No, bueno, bueno, claro. No es que alquilaste el Palacio de Versalles para... No, obviamente. ¿Ves? Eso es otra cosa. Sí, ya sé, ya sé. ¿Lo de qué? Lo de la fiesta. El cumpleaños de Fabiola. Eso fue un escándalo, eso fue en el medio de la cuarentena. No, no, no estamos diciendo eso de ninguna manera. Eso fue el carajo. Pero analicemos la escala de las cosas. No, no, nadie lo compara. A ver, si te alquilás una isla para un cumpleaños de tu esposa y te vas en helicóptero y no sé qué, bueno, discutamos. Pero ¿un cumpleaños en la casa? No me parece un escándalo. Era una torta casera, inclusive. La torta, él lo vi, muy jocoso. No, bueno, eso me parece que no es polémico. Un cumpleaños de tu esposa no es polémico. Y si querés, veamos lo que sí es polémico. Si la ciudad está limpia o no está limpia. El gol anulado a River. Si ya deberían haberse el gol anulado a River. No, 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 no. Eso no fue polémico, no me hace decir que fue polémico. Ella está contenta porque se clasificó. A ver, estamos... Esperá, porque esto es clave en la historia de nuestras vidas, de nuestra relación a futuro. Vos ves una... No, esto es muy importante en lo que va a ser nuestras... Pensalo bien. Nuestras vidas, nuestras vidas laborales, ¿no? No quiero que petresemos. ¿Qué es muy gallina? Muy... Para vos, esto es muy importante en lo que me respondas. Y la bisagra. No te quiero meter presión, pero va a depender... Dale, me gusta la pulsión. No te dejes someter a eso, Cris. No es que te quiera... No solo no va a haber espacio, ¿no? La vida misma es de que yo te saludo, ¿no? Se ve en un momento como mi pelea con Babi ahora. Mucho peor, mucho peor. A ver, graben. Babi, bla, 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 pero después... ¿Quién se levanta de la mesa hoy? Depende de lo que vos respondas, está en juego a nuestra relación. En juego. Se para y se va, ¿eh? Para vos. Hay polémica. Mirá lo que te estoy preguntando. Hubo polémica sobre si fue gol o no. Mirá, te voy a decir algo terrible. No vi el partido. No. Vamos, Cristina. No son el centro del mundo los hinchas de Boca y River. Bueno, claro que sí. No, son el centro del mundo. Claro que sí. No vi el partido. No vi otra cosa más importante. No vi el partido. ¿Te podés explicar? Pero... Tampoco vi el partido. Te voy a decir algo. Ariel. ¿Qué creen que hay? No podemos estar con gente así. Así es el país. Mi marido también es de River. He tenido... ¿Este es de River? No, no vi el partido. He tenido gestos como, por ejemplo, acompañarlo una vez a la cancha. Creo que era un súper clásico también. El ministro de defensa es de River y permite este robo a la vista de todo. ¿Por qué no intervino? Porque no intervienen en asuntos internos de las fuerzas armadas. Tienen que intervenir. Tienen que intervenir. ¿Qué van? ¿En un Hércules a la cancha o no? No, 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 no. Tal vez la cadena de Milley es por eso. Puede ser, puede ser. No, pues es de Boca Milley. No importa, pero es tan grave el choreo. Bueno, para... Pero no me contestaste. ¿Qué cosa? Yo te contesté, pero si no lo vi, ¿cómo voy a hacerse...? Recuerda, pero después lo viste en todos lados. No, no lo vi. Te lo muestro en este momento. ¿Fue gol o no fue gol, Cristina? No lo vi. No podría contestar algo sobre lo que no está informada. Daniel me hace un gesto a lo lustó de que no. Quiere terminar de paso. ¿Vos querés que termine de paso? Me hizo con el dedito ahí abajo. ¿No puede ir? No. Mirá. Ahí yo como lustó. Lo último y te dejo. Apareció lustó. Te voy a mostrar una foto. A ver. De acuerdo a lo que vos respondas, está en juego nuestra radiación. No, pero yo te voy a responder la verdad. ¿Esto es gol o no es gol? Pareciera que sí, ¿no? Para mí, mirándolo después. Bueno. No, no te metas. No, me meto. A ver, con esa foto, pareciera. El tema es... ¡Pareciera! El tema es... ¡Era! El ángulo, el ángulo de la foto. Pareciera. No dice... No, dos son los temas. Uno puede ser el ángulo de la foto. Se metió el pelo. Y ahora te hago una pregunta, Daniel. Sí. Si la mano del arquero agarró la pelota ahí en la línea, ¿qué onda? Si no cruzó toda la pelota, la línea no es gol. ¿Y esto vos lo tenés visto desde todos los ángulos? Y hay varios ángulos. En esa parece que está adentro. Sí, parece. Te muestro otra foto y parece que está bien atajado. Bueno. Te muestro otra foto. ¿Puedes mirar la sombra? Pero pará, ¿le mostraste la foto del otro lado? No, con esa foto hay gol. Ahora, con esa foto hay gol. Me siento sucio defendiendo a Boca, pero... Me siento sucio. La verdad que... Con esa foto hay gol, pero como no vi el partido, como no sé qué dicen las otras perspectivas de la imagen... No queda clara que... Hay que reconocer la derrota. Nunca nuestra relación va a ser buena si está basada en demagogia de mi parte o en manipulación por parte de la tuya. No quedé conforme con tu respuesta. Pero no voy a quebrar nada. Me encantaría que Vélez le gane a River si se gana... ¿Quién? River ya quedó fuerte. River quedó fuerte. Le tenés que ganar a Argentinos Llullos. Quedamos fuera. ¿Vas a ir a ver el partido de Argentinos Llullos-Vélez, semifinal o la final? Hace mucho no vi a la cancha, está bueno para ir a ese partido. Sí, el tema es que parece que se va a jugar en San Nicolás. La final es el 5 de mayo en Santiago del Estero. No, very difficult. ¿Puede ser Boca-Vélez la final? Sí, claro. Sería hermoso un Boca-Vélez. Qué chivo. O un estudiante... Viene siendo chivo el Boca-Vélez para Vélez. Sí. Sí, hace 40 años. Redímanse. No. Por favor. Me veo enojado. Bueno, se pierde y se... Hay revancha. No, con vos se he enojado. No, se te va a pasar. No te la jugaste. Soy adorable. No te la jugaste. ¿Qué día cumplís años? El 12 de julio. Ah, bien. Ya me habías dicho. Perfecto. ¿Y qué tiene que ver? Te va a hacer un regalo. ¡Apa! Están dos meses. Vas a ver que vas a seguir siendo mi amigo. Y vamos a festejar tu cumpleaños. Chao. Con torno. Gracias. Y tú verás si te creas un buen buen.